Gracias por el contacto. Un saludo a la audiencia de Noticias Globovisión Regiones. En esta reunión, autoridades del Ayuntamiento abordaron el tema del presupuesto de este año, que aún no ha sido aprobado por Ediles de la Cámara Municipal de Maturín. Vamos a hacer toda la presión del mundo para que los concejales, y entre los cuales están ustedes también los periodistas, que nos den una respuesta por qué no vienen a trabajar, por qué no vienen a instalar, porque ellos el 5 de enero han debido instalar la Cámara, y que quede quien quede. O sea, yo no entiendo, si el año pasado quedó un concejal del PSV de presidente, ¿cuál es el problema que este año quede cualquier otro? Jiménez además denunció presuntas intenciones de sabotaje de algunos sectores en contra de la capital monaguense. En todo el estado de Monaga no hay huelgas, no hay paro, no hay sabotaje, se instalan las cámaras, se aprueban los presupuestos, excepto Maturín. ¡Qué casualidad! Y hay una frase que dice, no todas las vacas pueden ser locas, a todas les gusta el pasto. Es decir, que la tienen agarrada con Maturín. El alcalde de Maturín denunciará ante las instancias correspondientes al secretario de la Cámara Municipal de Maturín por la tardanza en la publicación del decreto de reconducción del presupuesto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!